18, 2.37, podríamos conseguir el récord migratorio, con eso lo matamos. Ese es el nivel, pues, señor magistrado, de alguien que trabajó al lado de Vladimiro Montesinos Torres y que ahora extiende esas prácticas cuando vivimos en democracia, porque lo que está buscando esta persona que estuvo al lado de Vladimiro Montesinos Torres es que lo que se dio en aquellos años se replique. Y por eso se entiende, y lo reitero, cuando el testigo protegido 2017-55-3 del 17 de octubre del 2018 dice, la intención del partido político Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos, con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente las investigaciones contra el partido político Fuerza Popular, especialmente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez, a quien además quieren destruir, como le indican textualmente. Digo yo, y me pregunto, ante esta amenaza de que con esto lo matamos, alguna autoridad en el Ministerio Público ha requerido, ha iniciado alguna investigación respecto a esta amenaza señalada en documentación en agravio de mi persona, acaso alguna autoridad del Ministerio Público, como me lo han requerido, han solicitado algún informe, han solicitado aunque sea por una cuestión de prevención, seguridad. Lo que aquí se señala, no señor magistrado, no porque las instituciones las están copando, no porque las instituciones lamentablemente están siendo capturadas. Y no lo digo porque sea un juicio que puedo establecer de lo que viene sucediendo, sino porque la información así se está recibiendo. El testigo protegido, 2017, 55, 4, el 16 de octubre del 2018, señala la reunión entre Keiko Sofía, Fujimori, Iguchi y César Inostroza Pariachi. ¿A quiénes se les puede ocurrir precisamente este copamiento, captura de las instituciones? ¿A quienes trabajaron con Vladimiro Montesinos Torres? ¿A quienes el día de hoy han sido identificados y contra quienes el Ministerio Público está solicitando una medida para evitar precisamente el colapso que ya hemos visto en la década de los 90? Prado Saldarriega señala, la estructura de la organización criminal no supone necesariamente la asignación o reparto de funciones formalmente definidas, ni la continuidad de sus miembros, ni la existencia de un aparato complejo o altamente desarrollado, sino tan sólo una organización estable, cuya actuación prolongada en el tiempo, permita realizar coordinaciones a fin de alcanzar sus fines delictivos. Y es precisamente, señor juez, que el objetivo de esta organización, como lo he mencionado, enquistada en el Partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, tiene entre sus fines obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos que provienen de actos de corrupción ejercidos por la empresa.